Lo que yo creo es que la pirámide invertida sigue siendo muy efectiva para cuando tenés poco tiempo pero también el consumo sobre todo el consumo en celulares estamos hablando del 86% de nuestra audiencia en las leyes de dispositivos móviles esas personas se centran un párrafo o dos como mucho en la pantalla y a veces es lo único que van a leer entonces ahí la pirámide invertida juega un papel pro pero creo que más que la pirámide invertida lo que estamos como pensando y viendo es como nosotros contamos buenas historias que permitan que que la audiencia se quede en nuestras historias o sea generalmente la gente lo que hace es escanear un texto leerlo muy cruzado leer algunas palabras claves y si le interesa después lo lee lo lee completo y lo que tenemos que lograr nosotros es que cuando esa persona entra en nuestra noticia abre esa pantalla donde le entran ponele mil caracteres con suerte encuentre algo que le interese y básicamente yo creo que lo que tiene encontrar es una buena historia lo que estamos tratando de hacer lo que estamos experimentando con suerte con suerte con suerte Gracias.